Y se ha mostrado como se luce Resident Evil HD Remastered en sus versiones de alta definición, ¿vale? La remasterización de aquel remake lanzado en Gamecube hace varios años, un remake que había caracterizado mucho la verdad la consola y que, bueno, pues ahí lo seguís teniendo en el catálogo de Gamecube, eso sí, en calidad SD, no en alta definición. ¿Cómo nos va a llegar ahora? Ojo porque en esta ocasión por fin vemos más vídeos donde se puede ver la jugabilidad en consolas como PlayStation 4. Esto ha salido gracias a la página web norteamericana GameSpot. HD Remastered va a contar con gráficos actualizados a 1080p de resolución en PC y las nuevas consolas y soporte para sonido 5.1. Se podrá elegir pantalla panorámica 16 novenos o el formato original del título que hay que recordar que era de 4 tercios, además de diferentes estilos de control, entre los cuales nos vamos a encontrar con el control original de toda la vida. Esto está hecho para los más puristas, para los que estemos acostumbrados a aquel control que tenían los Resident Evil de antaño, ese control tipo tanque, pero luego aparte vais a poder seleccionar un nuevo tipo de control en el cual, bueno, pues digamos que han querido adaptarlo un poquito más a cómo se controlan hoy en día los videojuegos para los nuevos jugadores. El modelado y texturas de los personajes ya dijimos que habían sido revisados y por supuesto perfeccionados. Aquí vemos algunas secuencias de esos videos que se han publicado gracias al medio GameSpot, donde se puede ver claramente que el título ha ganado en resolución tanto en el modelado de los personajes como el renderizado que se ha hecho nuevamente de cada uno de los fondos que nos encontramos en Resident Evil HD Remastered.